Nuevo video jugando esta increíble versión mod de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Y bueno voy a hacer esta pelea de Goku ultra instinto contra Gohan Bestia ya que es la pelea actual en el manga Muchos dicen que gana Goku, otros dicen que gana Gohan Pero bueno en esta ocasión voy a usar a Goku Y en otra voy a usar a Gohan Pero veamos que tal, voy a pelear en el planeta de Bills Bueno voy a empezar a hablar porque me pueden marcar copyright Y veamos que tal esta tremenda pelea no Bueno empezamos medio bien, bueno medio bien Ese puso chido Gohan A esas rocas como estorban verdad, uy Así Uy buena Uy Oh buena Está medio pareja de momento Bueno como pueden ver ya le subí los gráficos al emulador de Playstation 2 Porque Los tenía como medio bajos O sea no me había fijado Pero ahorita ya se ven mucho mejor de lejos Como en otros gameplays Uy buenísima Estoy viendo que le pusieron O rayos Le pusieron al Goku ultra instinto de ataques tipo Vegito Así que bueno nada mal Oh buena Uy Le iba a hacer un ataque Maldita sea Buena Uy Y Oh buena Y si le doy Buenísima Vamos muy bien Creo Oh buena Y bueno en este juego también sale Vegeta Mega Instinto Y otros villanos del manga Así que veré si les puedo hacer video también Ahorita porque pues si dan muchas ganas de hacer este Igual y si quieren el juego ya les digo donde los saqué Los paso con gusto Y bueno veamos que tal Está cargando Ah si le di buena A ver si puedo hacerle el super 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 de todos los super Nomás que me deje cargar poquito más No A ver Por allá Gohan Por allá Oh bueno Oh wow No 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 Buena A ver Voy a hacerle esto Y me lo esquivo Es que lo puse en difícil eh Nada mal Está mejor así no Nada más que tenemos un buen de barras de vida eso si Es por allá Oh que onda Anda muy bravo eh Buena Y se me fue Bueno y te dejo en lo que cargo Y a ver si se lo hago Oh bueno No manches que onda Le estoy dando para el otro lado X de Buena Oh que onda Ya que si me baja la misma vida eh Tengo una ligera ventaja ahorita Uy Uy buenísima Gohan Aguanta No si pelea mucho el Gohan Bestia eh Hace rato lo calé en una pelea contra Cell Max Y nada mal eh Tu super está muy genial Que sea un chido el Max en cosa po Espero que no me lo haga porque baja un buen Oh que onda Se agarre parece un super Oh Rayos es muy rápido eh Muy rápido para mi otro instinto Y no Oh si me dio A ver Necesito cargar Ahora si No Magno le di Oh A ver Si le estoy atinando Creo que si Buena Oh rayos A ver Buena 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 Uy Uy Ya se enojó Goku eh Y no Buena Uy Otra vez Está muy parejo esto eh Igual que en el manga X Si te doy No manches No que estoy haciendo eh Uy no Ok Buena Uy no Me las gano A ver Si le puedo hacer el super Oh bueno Ok Y creo que si me va a hacer el super No se Si le doy Otra vez Buena Oh Uy no Rayos A ver si le puedo hacer el super De todos los supers Ahora si Oh Me lo ganó Maldición Buena eh La patada que le salse Del max Y si llego Otra vez Uy no Y ni le estoy atinando Uy no No ya me va ganando eh Tengo que ponerme chido A ver Gohan Uy Así Buena Le doy Uy buena Ala Ala Que onda Para desinstalarte el juego No Ese ataque Ala Le destrocé la ropa eh No Antes no lo saqué Del código del juego Con ese ataque Uy Uy no Ahora si ya todo está bien parejo eh Cualquiera puede ganar Por allá Gohan Uy Maldito sea Uy buena Ahí está el Whis Hasta atrás El Causa No manches O tengo que hacerle el super No hay de otra Vengo Gohan Si le doy Oh que Rayos No buena Uf Hola No 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 Uy casi No no manches No manches Uy no Vamos Goku Levantate Maldita sea Eso Ok Vamos Gohan Último golpe Uy buenísima O tal cual eh Muy similar a como Me recordó mucho El Dragon Ball Fighter Si No Apenas le ganamos A Gohan eh Uf Muy genial eh Que lo hicieron Si me gustó Como hicieron a los dos Y bueno Esperen el otro video Donde jugaré con Gohan Bestia contra Goku Ultra Instinto De mientras no sé Dense un paseo por el canal Subo muchas cosas Más gameplays Unboxing Reseñas Tributos La verdad es que si subo Muchas cosas Así que bueno Y ya saben Si quieren el juego También me lo ponen En los comentarios Así que bueno Entonces nos vemos Hasta la próxima Got me in a moment You see Come a little closer To me It's a rollercoaster Ah 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 Ah